hola blinks bienvenidos a un nuevo vídeo otra vez estamos con un nuevo capítulo de los born pink memories sé que cada viernes y publica uno nuevo y yo también estoy tratando de subir los míos cada viernes entonces al final siempre voy a estar creo atrasada por varios capítulos pero aún así voy a hacerlos todos porque sé que muchos de ustedes todavía siguen interesados en verlos así que nada sin más introducción vamos a ver el bpm número 17 ah claro es que este bpm fue después de ese pequeño break que hubo en mayo no entre marzo y mario claro y fue cuando ya empezaban sus conciertos en asia y empezaron con banco en tailandia y ahí tomiank pung acá y obviamente rosette tom sentada com邊 see you ein ¡Vamos a Tailandia! 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 Creo que todos han visto a Tailandia. ¡Oh wow! ¡Liz está súper placa! ¡Adiós! 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 Estaba un poco confundida porque escuchaba dos canciones a la vez y pensé que se había estado reproduciendo mi Spotify o algo. Pero no, el video está así. ¡Adiós! De ahora me va a dar hambre porque Jisoo está comiendo donuts creo. Un buen brinco. ¡Ramion! ¡Jiji! Ya está, ¿hacés bien! Aquí tenemos que experimentarse con el bebé, pero está muy caliente. La de la cabeza es muy caliente. O sea, lo conozco. Hace mucho dolor. ¡Nosan! Es un placer. ¡Pero, resumen! ¡Adiós! ¡Tengo hambre! ¡Oh! ¡No es mucho mejor chido! ¡Ah! Oh, he aprendido Thai, tailandes. Oh, super linda. Siempre Chisui quiere aprender así unas cositas pequeñas. Jenny también, seguro, ha aprendido bastante. Te Ling en vez de Te Blink. ¡Haiting! O sea, Blinks de Tailandia. Estoy esperando. No hay algo que hacer, y en esta gran sala... ...escooter. Tiene que esperar para ya empezar el concierto, y no tiene nada que hacer, así que está en su scooter. No me esperaba eso, qué gracioso. Lo sigue haciendo muchas veces. Ay Dios, qué gracioso. No. ¡No me esperaba eso. Todas son muy gracioso, ¿verdad? No. Oh, wow! El leí de Te Lendez súper complicado. Me lo hace muy complicado. En el momento en que nos sentimos nerviosos o cuando nos sentimos a ver el vídeo y escuchamos el vídeo nos sentimos más contentos. Es una canción que nos sentimos siempre. ¡Me encanta, Bebby! ¡Me encanta, Bebby! 10 minutos antes del show. Cuando pasan los videos con chicas Estus game ¿Pou hij ہو? ¡Sí, chú! Ch bona es? Póntón, ¡póntón! Ah, he le dio a la vida. ¡Pupte levis a la vida! Oh, celebrar el cumpleaños de Chisú. ¡Goc! Happy birthday to Chuu Tushoo Happy birthday to Chuu Oh, sexy. Happy birthday to Chuu Oh, my God. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ay no puedo! ¡Las amo! ¡Las amo demasiado! ¡Me hacen reír demasiado! ¡Y tan demasiado! ¡Wow, Lisa es hermosa! ¡Saudica! Obvio que está súper emocionada porque es su país y está regresando como una súper estrella En un estadio gigante Ok, ahora estoy hablando de la ola Dice que Tailandia fue la mejor ola rosada Con los light sticks Que bueno que seas super feliz Se merece todo en la vida Oh, Hong Kong Me había olvidado que habían ido a Hong Kong Wow Hong Kong Hong Kong, day one Day one, o sea que había dos días en Hong Kong Wow Oh, oh Oh, oh Oh See you in two hours See you in two hours Dayyang Siempre están comiendo, tengo hambre Ah Oh no Oh no Oh Está mal de la garganta Wow, se le duele cuando pasa la comida Oh 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 Hong Kong Oh Oh Wow En Hong Kong tres días seguidos Imagínense Imagínense no tienen tiempo de descansar su voz porque Aparte de cantar y estar haciendo su performance por dos horas Ay Luego al día siguiente tienen que seguir practicando Incluso solamente hablar en medio de las presentaciones También cansa la voz Y luego Pobre lista Wow No tiene casi nada de voz Y encima ahora estamos Ahora en la actualidad no ahí Pero ahora estos días están pasando muchas cosas feas Como que Jesus se enfermó Jenny también estaba mal Espero que se estén cuidando Si no, YG Me vamos a pegar Mentira Pero Por favor cuiden el experience Porque Son mucho tiempo que ya llevan el tour Y obviamente muchos artistas llevan Pero Igual es mucho cansancio Vamos a ir a día uno aquí en Hong Kong Nice to meet you guys, soy Jenny Jenlisa Jenny tocando la batería La sonrisa de Jenny La mejor sonrisa del mundo En el 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 mundo Wow Las hojas de Chisoo son hermosas En el mundo En el mundo Abogado ¿Qué están haciendo? Me encanta cuando hacen todas sus payasas César Obviamente sin sus scooters. Wow, día 3. Comiendo dulces. Oh, qué bonita. Oh, sexy lucha. Oh, wow, mientras Camila le tomo los fotos. Y ahora de quien le tocaba a Jenny? Es que yo no sé de qué fecha son estos conciertos. Pero siempre la de Jisoo y Jenny son cercanos, y luego la de Chalisa. La sonrisa de Jennie es la sonrisa más linda del mundo Y Rose ahí gritando por Jennie Que linda Bueno, para continuar Obviamente ya sabemos que hay muchos roles Después de este y que estoy súper atrasada Pero este rol está súper súper cute Qué bonito que nos hayan puesto Ahí a Jisoo y a Jennie en sus cumpleaños Porque así como les decía, sus cumpleaños son bastante cercanos En los días y me encanta Verlas felices, disfrutando, sintiéndose especiales Me encantó, me encantó este rol El siguiente rol supongo que también es otro país de Asia Así que espero que pueda grabarlo pronto Para que ustedes también lo puedan ver pronto No se olviden de suscribirse para que no se pierdan ningún video nuevo Y espero verlos en un próximo video Chao 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 Chao